Te voy a enseñar cómo preparar estos ricos besos de nuez, unos bocadillos deliciosos y con tan solo tres ingredientes de volada se hace esto. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra mantequilla, esta tiene que estar a temperatura ambiente, tiene que estar suavecita, aguadita, así como las nalgas de tu vieja. Ahora, le echamos ahí al de este toda una barra entera, después de eso vamos a agarrar y le vamos a echar nuestra azúcar glas, no azúcar granulada, no azúcar morena, azúcar glas, azúcar glas. Y echa de la más fina que puedas, de la más cara que puedas encontrar. Después vamos a agarrar harina, harina normal, esa sí, normalita, no tienes que irte con extravagancias, normalita, normalita, le echas la harina ahí, mira, toda. Vas a agarrar nuez, nuez, esta en tu Nutribullet, si no tienes Nutribullet o la Ninja, pues en tu licuadora corrientita, vas a agarrar la nuez y la vas a moler. Mira, 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 y se la avientas también, ay, qué olo, vas a agarrar sal, le vas a dar una pizquilla nomás así, nomás, 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 poquilla. Después vas a agarrar tu extracto de vainilla o esencia de vainilla, lo que más gordo te caiga. Vas a agarrar lo que es un equivalente a una cucharadilla ahí, más para que no digan. Bien, entonces sí, ahí ya le ponemos el brazo a esta merma y le damos candela hasta que todo se incorpore bien y quede bien batido. Ya después de un minuto más o menos que estuvo batiendo en esta chingonería, si tú no tienes una batidora automática, si estás jodidillo y no te alcanza para una, pues con la mano y chingale, pues ya qué, trabájale con la mano, te va a tardar más tiempo, pero pues también se puede, ahí jodidamente también puedes hacerlo tú. Ya quitamos esto y lo que vamos a hacer es lo vamos a echar en este recipiente y lo vamos a tapar con plástico y lo vamos a llevar al refrigerador por unos 10 a 20 minutillos para que se ponga un poco frío y sea más maleable, si la podamos manejar más bonito. Ahorita regresamos después de que esté medio fresquezón. Ya después de 15 minutos la vamos a sacar del refrigerador y ahora sí, vamos a hacer bolitas. No, bolitas de estas, bolitas de estas, no se van a pensar que bolitas como las chivas o como los conejos. No, no, vamos a hacer, vamos a agarrar la masa, vamos a hacer bolitas, así, así, le hacemos las bolitas chiquitas. Vamos a hacer todo esto en bolitas y ahorita regresamos. Ya que tengamos todas nuestras bolas hechas, ahora sí lo vamos a meter al horno. ¿Cuántas bolas te van a salir? Pues todo depende de qué tamaño las hagas. Pues si no, vamos a hacer iguales. El horno ya lo tengo precalentado a 355 grados Fahrenheit. Vamos a meterlo ahí solamente por unos 14 minutillos en lo que se empieza a ver cafecilla y que tampoco se te queme, va a quedar todo pinche requemado con Michael Jackson. No, que quede así, así leve, Levi's. Pues ya después de 14 minutos en el horno nos quedan así, era, deliciosas. Ah, sí, te las puedes tragar así o las puedes echar en azúcar glas. Mira, la doña es en azúcar glas y ahí está, que es la tradicional. Ahí está, ahora sí. Amiguitos, delicioso, amiguitos. Ay, güey, están bien chidas, compa. Sé que dije tres ingredientes, pero puro pedo, yo soy un pinche mentiroso. Nomás lo dije para que, a ver qué decían. Se usan un chingo ingredientes. Ahí está todo. Adiós.